La semana del Buen Trato llegó a la localidad de Kennedy, a bordo de un bus de dos pisos. Los abuelitos del sector de Patio Bonito participaron en actividades lúdicas y charlas con las que rechazaron de manera contundente la agresión y el abandono que vivieron. De una les salió, ¿no? Entonces este es el reloj del Buen Trato. Llegó la hora de tratar. Con juegos, abrazos y charlas, los abuelitos de la localidad de Kennedy rechazaron el maltrato y el abandono del que algunos han sido víctimas. El mensaje para los hijos es de que vean que es una carrera que ellos también van para allá, para la tercera edad y que no pueden abandonar a sus papás porque uno no se sabe hasta cuánto dure también. Lo que nosotros hacemos es como un taller lúdico, ¿no? Entonces los ponemos a pasar al frente, a compartir experiencias, a hacer juegos. El Buen Trato llegó a la localidad de Kennedy, a bordo de este bus de dos pisos. Aquí se harán charlas y actividades pedagógicas hasta las tres de la tarde para rechazar la violencia contra los abuelitos de la ciudad. Pues me parece magnífico porque acá hay muchas personas que desean aprender algo, pero no hay quien les dé la instrucción. Y es que según las cifras de la Secretaría de Integración Social, por lo menos tres abuelitos son abandonados a diario en Bogotá. En la calle o en un hospital se le lleva al abuelito, se le atiende porque está muy enfermo y resulta que lo dejan allá y no vuelven por él. La Semana del Buen Trato y sus actividades se adelantarán en la capital hasta el próximo 25 de noviembre.